¡Coño, que están todos aquí! ¡Qué coño! ¡Que están todos aquí, cabrón! Están todos aquí, loco Me cago en la puta, lo vi en el puto minimapa Ya te decía yo Una raid, sí, claro, en mi puta casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? Aquí delante, hola ¿Cómo que no me ves? ¿Estoy aquí? ¿Qué pasa? ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Explícaselo, explícaselo! ¡Vengate, Ibai! ¿Pero por qué me pegáis? ¡Jacky! ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿El qué? ¿El qué, Ibai? A ver, Jackie, hablemos ¡No, hablemos no! ¡Hablemos no! ¡Bienvenido a mi casa aquí a pegarme! ¡No, a pegarte no! ¡No vale tu verga! ¡Cabrones! Se ha calentado, pero nada, así sin querer ¿Pero qué foto? ¿Qué foto y qué foto? La foto, la foto de la verga, Jackie, la foto del pito, eh ¿Qué dices? Abre, abre la puerta, queremos hablar No, yo no quiero hablar con vosotros ¿Andabas cachondo ese día o qué verga? Jackie, dejadnos entrar en un momento, por favor ¡No! ¡Todo el mundo fuera! Jackie, dejadnos entrar, va ¡Peseablemente! ¡Para de pegar! ¡Qué horrible! ¡Saca el TNT, Focus! ¡Me está escapando por la salida! ¡A tomar por culo! ¡Ahí os quedáis, cerdos! ¡Ahí os quedáis, cerdos! ¡Ahí os quedáis, cerdos! ¡Pues, por...! ¡Saca el TNT, Focus! ¡No va! ¡Focus! ¡No, no! ¡Focus, una hora! ¡Una hora, Focus! ¿Qué puedo romper? No, 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 no se puede romper El que rompa de mi puta casa se va Bueno, pero tienes que dejarnos salir ¡No, no, no! ¡No, me queréis hacer daño! ¡Me queréis hacer daño! ¡Lo pones en los estatutos! Mira, le estoy jodiendo el trigo ¡No puedo subir! ¡No, no saltéis en el huerto! ¡No saltéis en el huerto! ¡Que se rompe todo! ¡No! ¡Eh, eh! ¿Qué hacéis? ¡No, le saltéis! ¿Pero por qué saltéis en el puto huerto? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué os he hecho? ¡Estoy construyendo un Skate Run, joder! ¡No os invito a nadie! ¡Estaba por culo! ¡Ibai quiere hablar contigo! A ver, ¿qué pasa, Ibai? ¿Ibai, dónde estás? Adelante ¡Vete sincero! ¡Tiene un problema contigo y te lo va a contar ahora mismo! ¡Vale, a ver! Venga, va, se lo cuento yo ¡Vale! A ver, de aquí Todo empezó con Paul Sí, sí, sí Todo empezó con Paul Yo creo que mejor que Paul que cuente la historia Venga, va, sí, Paul Mejor tú Vale, vale Bueno, pues todo sucedió hace un rato cuando de golpe ha aparecido un grupo de gente en Pueblo 2 muy amablemente que se ha acudido a mí sobre todo a Ibai Y... Bueno, yo creo que Ibai Ibai debería seguir con la historia Sí, Ibai, es cierto Mira, yo debería seguir con la historia Sí, es cierto Pero ¿y por qué no la cuenta Auron? Que es el líder de todo esto Que lo cuente Y estaba yo pensando, Ibai ¿Qué hablas? Que aquel... ¿No te acuerdas que José Cristo el otro día te dijo Irás al infierno, cerdo? ¿No te acuerdas que te lo dijo? Te amenazó A por él Jack y ven Vamos a por él ya Jack, acompáñanos Al Pueblo 2 Al Pueblo 2 Venga, yo sé dónde vive Violencia Violencia sin preguntar Pegadle sin decir nada Ni una explicación, por favor Pero ¿alguien puede contarme lo que ha pasado? Sí, sí Ahí hay una meta de craft Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde vamos? Para, para Pero a José Cristo no se la colamos Yo te lo digo Escucha José Cristo José Cristo La verdad que Es bastante influenciable Nosotros cuando vino a la iglesia La verdad que Le hicimos una Mira el cerebrillo El cabrón, eh Enseñando vergas Ahí a todo dar El hijo de puta Pero ¿qué vergas? ¿Qué vergas? ¿Qué vergas? ¿Qué vergas? No, no, no José Cristo enseñando verga Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo un ser Que se sacó la verga, Jackie? Que se la sacó Se sacó la verga al cura Y se la enseñó a Ibai Sí, sí Pero ¿Cómo se va a sacar la ¿Cómo se va a sacar la verga al cura? La verga de Ibai de su estilo Claro Fue de José Cristo ¡La verga negra! ¿Cómo? ¿Cómo? Con que la verga Se la sacó José Cristo, ¿no? Esto es increíble Claro, claro Es la verga de José Cristo Ibai, o sea Gracias a Dios Se han baneado Por cuarta vez de Twitch Increíble Yo prefiero golpear En vez de hablar, Jackie A veces la violencia Pero ¿Por qué te piensas Que sí o yo? Pero si yo te quiero un montón No, ya Pero por lo que nos ha dicho El detective Hemos tenido un pequeño error Pero bueno A ver, pero es que El detective, por favor Céntrate un poquito Céntrate un poquito O sea, loco ¿Esta gente? A ver, aunque Ibai Si te soy honesto A ver ¿Quién Ha participado En un partido de fútbol En contra de DJ Mario? Y que está también aquí En Tortilla Land José Cristo, ¿no? Pero que tiene que haber DJ Mario en esto Ah, que salía con la polla Es verdad Claro Es la polla de DJ Mario A ver ¿Alguien? Claro DJ Mario Y de Grefg Jugaron un partido ¿Cómo va a ser Grefg? A ver Yo de Grefg me lo espero Pero no lo haría Lo haría de cara Grefg lo haría de cara Si esa imagen de DJ Mario La consiguió de Grefg Al ganar el partido El otro día Estás diciendo que la polla Es de DJ Mario O sea, la real Es real O sea, la polla de DJ Mario Pero ¿Quién le mola? Pero el pecho es de DJ Mario Pero escucha Pero escúchame Si la polla le llega a la cabeza DJ Mario Tremenda polla Ya también te digo A lo escondí a esos FIFA Points Y va tocando el 99 de ritmo Claro, claro, claro Lo que viene siendo la foto Me va a dar por él mismo En la niña preparada Y te la enchufo Escucha, no Grefg no sabe sacar fotos Grefg lo único que sabe Es comprarse cajas De Clash Royale Entonces ¿Pero por qué saben Todos el público? ¿Qué está pasando? Porque estaban empujando A la gente por el portal Para que no entrase ¿Qué están empujando? ¿Será gilipollas? Mira, mira, mira Es que tenemos Están evadiendo La investigación Te lo pasas bien A tu edad A tu edad Qué maravilla Me puedo tirar todo el día así Ahí viene Paul Me puedo tirar todo el día así Eh, hijo de puta Es que es divertido Todo bien, Paul Todo bien Escucha Venga, va, 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 uno El objetivo Ibai, Ibai, Comanche Ibai, Comanche Una cosita Ibai, Ibai, Comanche Venga, una cosa Escuchadme 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 Sabéis ¿Sabéis quién es el que hace Las fotos de este De Tordialand, ¿no? ¿Pero qué hacéis? Vamos a por José Cristo Es Paul el que sacó la foto Fui Paul Pero es que a Paul ya hemos sido Vamos a por José Cristo Vale, vamos a por José Cristo Vamos, vamos Buen intento, Jackie Joder, quería meter un poquito de mierda Pero... La ha intentado La ha intentado La ha metido la foto 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 A Paul ya le hemos dado Encima pregunta de esto y todo Jackie sigue resentido Por lo del... Dicho sí Con C Es totalmente culpable A por él Es él Yo sé dónde vive Es él Es él 100% El fuego hace agua Y el agua hace hielo ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Jose Cristo, te odio! ¡Hijos de puta, tío! ¡Jose Cristo! ¿Cómo recupero yo esto ahora? Nah, esto es imposible ya Partido amigo Marbella Por un Marbella Vais mejor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto es increíble, macho Ven, Deki Aquí A ver, sorprendeme Vale, aquí Tienes un teleport Negro Y ahí tienes tu tumba Allá abajo Pero qué cojones De los... ¡A por Juan Guarnizo! ¡A por Juan Guarnizo! ¡A por Juan! ¡Me cago en la puta! Venimos y se van ¡Pero ya se van! ¡Pero por qué se van! Por favor Vaya mierda te han dado Una preguntita ¿Quién ha roto El bloque de mi casa Para salir? ¡Juan! A por él A por Juan Juan Guarnizo ¡Hijos de puto! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Puto Comanche de mierda! ¡Ación Comanche! ¡Hijo puta! ¡Para abajo, hijo puta! ¡Tomad por culo! ¡Puto Comanche de mierda, tío! Se ha ido para abajo, eh De Q se ha ido para abajo Por cerdo Sí, sí Que le den por... Un puto cerdo Por perro Nunca me ordeno ¡Qué perro, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¿Pero Focus? Eh... Comanche se ha muerto Y... Salen del otro lado Ha cambiado ¿Qué hijos de puta? Salen del otro lado ¿Por qué? No, no, yo también salí del otro lado No la tengo No me quiere... ¡Ocho, me hay fresa! Falta Comanche Falta Comanche Falta Comanche En fin, voy a por Juanito Vamos a por Juanito Vamos, vamos Es una fresa que viene por ahí Que lleva fresas de normal encima Si son una basura Yo la suelo llevar ¿Cómo que son una basura, por favor? ¿Cómo que son basura? ¿Quién me da comida? No tengo... Toma, toma Y unas patatúsquies Ayer estuve con Juan Y me dijo que se metía de todo Escucha, una preguntita Auro ¿Qué rule? ¿Ibai cuándo se va a ir de la serie? Me está resultando un poco raro esto ¿A vosotros nos parece raro? Dejar el boomerang ¿Quién es nuestro gol? La verdad que le queda guapa la casa Ya aquí te falta el nombre Ah, voy, voy Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan No está aquí, eh ¿Dónde está? Sí, 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 está Tiene que estar en su base secreta Juan 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 No está, eh Juan, Juan. ¿Esto quién no está? ¿No está? No está tuemplo. Me imagino ya gritando a Juan. ¡Hijos de puta, salen de mi templo! Ya verás, se pone muy violento con el templo, ya lo veréis. Sí, sí. ¡Parao! ¡Parao! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Mmm… Quiero hablar contigo Ibai, pero no sé dónde está. Vamos a un sitio de reuniones, ¿no? Es Armadura. ¿Hola? Ahí viene Ibai. Ahí viene Ibai. Somos muchos del mismo sitio. ¿Vamos al teatro? Vamos al teatro. Venga. La ópera bufa que se viene. ¿Qué pasa, Ibai? Venga. Eh, no lancéis cosas, por favor. El boomerang es la hostia. Adelante, Ibai. Ponte en gritar, por favor. Te quiero hablar contigo. Adelante. He hablado ya con mis otros compañeros, como ves, de otros pueblos también. Estamos contigo, Ibai. Te apoyamos. Tú sabes lo que has hecho, Juan. No tengo una más mínima idea. Vienes con un cosplay de Iron Man a tratar de c***carme algo que… Power Racer. Ni una menos, Ibai, ni una menos. Power Racer rojo. Vamos. Ni una polla más. eBay. Shhh. Pues has robado algo muy importante para este mundo. ¿Te he robado algo? Sí. ¿Qué te robé? Adelante. Quiero casarme contigo. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? 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 ¡Uuuuuh! Pues vamos, que se celebra. Pero… ¿Cómo? Espera, espera, espera. No hay que hacer aquí. Estaba esperando que me lo pidieras, pero… Muchas gracias. Acepto. Sí. ¿Cuándo? Ya. ¿Alguien puede aplaudir o algo de este puto pueblo de mierda? ¡Bravo! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Nos han pillado! ¡Para misión! ¡Jose Cristo, vamos a la iglesia! ¡A la iglesia! ¿Cómo? ¡Todos a la iglesia! ¡A la iglesia, ya! No, no, no. ¡A la iglesia, ya! ¡A la iglesia, ya! ¡A la iglesia, ya! Sí, claro. Vamos a quitarnos las armaduras de respeto, por favor. ¿Jose Cristo, dónde espero? Que se cura. No tengo ni espacio, así que no. Aquí mismo, no sé tu novio. ¡Avisen cuando ya estén listos! Yo traigo a la novia. Qué dramática es. Claro, claro. Si ven que el alcalde tiene una familia estable, pues toda la gente va a querer votar por él. ¿Ves? ¡Espérate! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo bien hecho, coño! Sí, ya está, ya está, ya está. ¡Está bien! ¡Bien hecho, poco! ¡A la iglesia y agresividad no, ¿eh, señores? ¡Por favor! ¡Pero bueno, pues es posible de puta! ¡Pero bueno! ¡Vaya mierda de novio! ¿Qué haces? ¡Pero no es culpa! ¡Ocho! Suerte, Juan, que seas muy feliz Gracias, papá Te compadezco, Ibai Venga, poniéndose en gritar, por favor Poniéndose en gritar ¿Qué pasa? Vale, vale Donde Juanito e Ibai han decidido unirse siempre delante de Dios Y ahora todos nos alegramos por este acontecimiento Y vamos a ser testigos de la promesa matrimonial Que estos novios van a pronunciar según el renuncio de los santos Juanito, diles lo que sientes a tu novio Ibai mirando la luz Ok, Ibai Yo hoy tenía planeado terminar una casa para un interesoso Y tal vez ir por un poco de hierro porque me voy quedando corto Pero la vida me dio una misión el día de hoy Y es casa contigo ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? La ridícula Es un zombie Otra que tal Lo he hecho bien, Ibai ¿Cómo que lo he hecho bien? ¿Qué? ¿Qué significa esto, Ibai? Menos mal que has parado la vista ¿Habías planeado esto, Ibai? ¿Estás follando, Ibai? ¿Con otra persona? No, es que le debía gritar todos los días, debo gritarle, no lo sabéis ¿Qué? Pero que se está casando, mira, grítale después No era el momento más ¿Qué se está casando? No, 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 ¿cómo, cómo? Sí Juan, vuelvo a salvarte como la última boda No, no, no Si se quiere casar él Está en verdad A ver, seguridad, llévensela, por favor A ver, por favor Por favor Por favor Coño Seguridad, fuera Seguridad Por favor Eh, Focus el mechero Focus el mechero, que te veo Casarme contigo Y yo no sabía que lo que quería era Que se calle el puto perro Pero, pero Bulldog mascota, cállate Pero si la estoy sacando a la señorita Ah, vale, vale, vale Siéntese Siéntate, siéntate Deja de pegar la Comanche Dios Otra vez Siéntate Está tumbado, está tumbado Sit Sit Ya está, está tumbado A ver, continuada A ver Revíanme Y es Amarte y respetarte Por el resto de mi vida Pero bueno, Focus Deja de pegar mi col Y Apoyarte en tu candidatura Y esperar a que ganes Bravo Bravo Porque quiero que ganes Y yo estar a tu lado Acompañándote En esta alcaldía A tu lado En las buenas Y en las mejores Bravo Bravo Qué bonito Qué bravo Ahora, Ibai Dile tú lo que sientes Estás Juanito mirándolo a los ojos Pero hazlo a modo de poema Que rime O puedes cantar algo, Ibai Como tú quieras Poemita ha cantado Juanito O besalo y listo De la concha de mi puta hermano Ssss Silesio Juanito Qué bello eres Juanito Qué lindo eres Qué bonito rimó Es una multisilábica Increíble Juanito Quiero estar en tu verga Juanito Dame de comer tu verga Hermoso Voy a llorar Ha sido maravilloso No te preocupes Juan Dígame si me Y mírame fijamente Con esa cara destrozada Que tienes por el paso de los años Y la vejez Que me ya empieza A tomar forma Quieres recibir por esposo Ahí va Y promete serle fiel Tanto en la prosperidad Como en la adversidad En la salud Como en la enfermedad Amándolo Y respetándolo Durante toda su vida Por supuesto Todo el mundo diga ¡Acepto! ¡Me opongo! ¿Cómo? ¡Qué lamentable! ¿Cómo? ¡Ha sido lamentable! Yo estoy esperando La parte de oponerse No, no Yo espero a la parte Es ahora Es ahora 8 Es ahora 8 No, tiene que decirlo Quien se oponga Que lo diga ¡Dilo! Espérense, espérense Joder, cómo tan mejor A ver José Cristo Un poco de ritmo ¡Coño! ¡Va, coño! Estoy esperando Me estáis escuchando Esto no es Marbella Necesitamos ritmo Venga, va ¡Padre de mierda! ¿Qué dices, cabrón? Si quieres recibir por esposo A Juan Promete serle fiel Tanto en la prosperidad Como en la adversidad En la salud Que se le ha faltado Respetándolo Toda su vida ¡Me opongo! Lo prometo Lo prometo Me muero Joder No, cállate 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 Dale duro Dale duro 8 He estado aquí esperando Media hora Mi turno de palabra Me apoco a esta mierda A ver Adicto a la gonorrea Te lo digo así ¡Uno! ¿Cómo? ¿Así me vas a tratar? Yo estoy enamorado de Ibai El propio alcalde de este pueblo Y vamos a estar juntos gobernando Escúchame Correcto, Nia Qué casualidad Que te quieras casar con Ibai Cuando se acercan las elecciones ¡Uno! Qué casualidad Vamos a jugar De repente, Ibai Yo no sabía que te amaba Y ahora te amo Y por favor Así Ibai No escuches a él Te está utilizando Ibai Te está utilizando La actividad de José Cristo es la polla Se acercan las elecciones Ocho ¿Puedo hablar un momento? Te está utilizando Sí ¿Puedo hablar un momento? Me gustaría ceder una máscara A todos los participantes Aquí en la iglesia Que eres una tóxica asquerosa ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me ha asignado? Una masquilla Una masquilla ¿Cómo? Tú también Me vais a insultar Tú también, Juan Me ha asignado a perra Ocho Sí Mira, eh... No, se terminó Yo me voy Me ascojotan a todo Trae un TNT Ocho Un TNT Adiós, perrillo ¡Cállase, señora! ¿Cómo que cállase? ¡Robo! ¡Cállese, vieja señora! ¿Qué? ¡Robo! Una mujer en misógino A ver, la verdad que tienes razón Hay más ritmo aquí que en Marbella Perfecto Bueno, y la fiesta Pues... Por el poder que Dios me confiere Yo declaro ¡Esta boda es una falsa! ¡Es una falsa! ¡Alguien saque a la loca del pueblo! ¡Toma! ¡Puedes besar a tu marido! ¡Bésalo, bésalo! ¡Bésalo, bésalo, bésalo! ¡Cómenle el culo! ¡Esperaos, esperaos! ¡Tengo algo más que decir! ¡Con lengua! ¡Se están besando! Muy bien, muy bien ¡No, esperaos! ¡Se están besando! ¡Pasa, pasa! ¡No! ¡Esperaos! Tengo algo más que decir Dilo claro, ocho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi niveles! ¡Nooo! ¡Mi niveles! ¡Hostia! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Hostia! ¡No te lleven nada! ¡Atentado! ¡Mierda, loco de mierda! ¡Casaos ahora! ¡Casaos ahora, trozo de mierda! ¡Se ha quedado la Biblia! ¡Se ha quedado la Biblia flotando! Os invito a la discoteca de mi casa para seguir la fiesta, señores ¡Se ha quedado la Biblia flotando! ¡Cristo! ¡Basura! Y esta en la discoteca de mi casa, si queréis, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay divorcio ni nada que valga. Perdón, perdón. Oye, a todo esto, no sabemos quién ha sido lo de Ibai, al final. ¿Qué es lo de Ibai? Lo de la verga suya. Lo de la foto de la verga, es verdad. Pide el divorcio, porque creo que ha sido Juan, ¿eh? Yo creo que ha sido Juan. Sí. ¿El coño puso agua? ¡No pongan agua, hijos de puta! Ha sido Juan, ¿eh? Juan, ¿fuiste tú? Sí, te lo digo en serio. Pide el divorcio, aún estás a tiempo. Yo creo en el amor. Dejad de que se ven en unos días. A ver… ¿Puedo decir unas palabras? Adelante, Ocho. Eso, hablemos. Jamás en mi vida pensé que… ¡El agua, el agua! ¡Hala! ¿Y esos bloques de ahí arriba? ¿El bloque futurístico ese? Terminar casados, pero… La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida. Correcto. Tú eres la sorpresa más… ¿Y qué tienes que decir sobre Ocho? ¡Habla! ¡Eso, eso! ¡Y sobre el dinero también! ¿Qué tienes que decir? ¡Habla, dale una aplicación! Ahí está, ahí está la más bien. A Ocho, básicamente, tuvimos una relación plenamente sexual, nada sexual mental. Nooo… Eras un objeto para él, Ocho, un objeto. Un Satisfyer, para así decirlo. Un Satisfyer, un buen Satisfyer. La verdad es que… ¡Qué aso! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cancen! ¡Cancen! ¡No, no, no! ¡Está loco, eh! Ya lo tienes todo bien, ya lo tienes… No, no te… No, a ver… ¡Máscura! Escúchame, Ibai, eh… Vas a ser el alcalde de unos locos. Señores, mirad, os dejo los porros por aquí, fumárselos si queréis, ¿vale? Yo me voy, que me quedo sin tiempo. Ahí tenéis. Ibai, supongo que dejas el alcalde al día, ¿no? Porque estás muy ocupado con tu matrimonio. No, no, Ibai. No, no, no… ¿No prefieres dedicarte a tu familia, a tus hijos… ¡Al revés! ¡Al revés! Pues me voy. Ibai, Ibai. Ajá, al revés. No, 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 no. Auron, estás bastante jodido, eh. Te veo. Alguien como alcalde. Ahora él tiene más ganas de ganar. Tienes que hacer algo, eh. Es que lo único que quería Juan es ser la primera dama. ¿Cómo? Es una estrategia. Me lo ha dicho antes de entrar en la iglesia. Ven conmigo, Ibai. Te voy a practicar algo. Me lo ha dicho. Ibai te está usando, ya se ha enfadado. Ya se ha enfadado. Full drama. Full drama. No, se acabó. ¿Podemos hablar tú y yo hasta la segunda? A ver, entiéndeme, es que yo me presento también alcalde, tenía que decirlo. Pero escúchame, ahora hay divorcios express. Espera un momento, ¿cuántos os presentáis alcalde en este pueblo? Todos. No es mío nadie, solo yo. Voy por papás, váyanse a la verga de mi casa, porfa. Sí, la verdad es que hay que dejarlo, porque un divorcio es duro, eh. Hay que dejarlo tranquilo. Aún no hay divorcio confirmado, eh. La verdad es que como vota es una mierda, también te lo digo, Juan. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Dónde hay que ir? Tú sabes que eres mía, 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 mía. Tú sabes que eres mía, vámonos. ¿Para dónde vamos? Tenemos que ir a menos 19.000. Menos 19.276, seguidme. Diento setenta y seis. Vale, te sigo. Venga, va, por aquí. ¡Vime! ¿Lo tienes, marita? No, yo, yo gané, yo gané lo de la iglesia y me dieron una varita que no sirve para nada, para poner antorchas. De hecho, nos la quitaron porque era ilegal. ¿Tú te crees? O sea, dieron como premio y luego la quitaron porque era ilegal. ¿Por qué? Así, así son. Los dioses de tortilla. Son la hostia, los dioses de tortilla. Vamos, va. Ah, esa es la cabaña, ¿no? Ya hemos llegado. Sí, ya hemos llegado. Voy nadando. ¿Quién se presenta de alcalde? ¿Cuántos hay? A ver, es que todos los que se presentan... A ver, casi todos. Es que en realidad va a ganar el que yo vote, ¿sabes? Pero es que a lo mejor me presento yo también, ¿sabes? Lo que te digo. Pues estoy preparando un escape room, tío. No sé si os lo he dicho. ¿Cómo un escape room? Sí, sí, un escape room aquí en Minecraft. Guapísimo. ¿Ah, sí, eh? ¿A ti te gustan los escape rooms? Sí, 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 sí. Malísimo, porque sí, malísimo, pero sí. Bueno, no pasa nada. La verdad que mola. Hay cinco salas y... Súper guapo, ¿eh? ¿Pero lo tienes construido ya? Me queda decorar la última sala y ya lo tengo más o menos. Va a tener Hall of Fame y todo, ¿eh? ¿Para cuándo lo tendrás eso? Yo creo que dentro de los tres días ya los tengo, ¿eh? La semana que viene ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el lunes ya invitaré a Aurum y a Perchas y el siguiente... Es de dos, ¿eh? Eso también. Ah, vale. Todo el mundo tenía que ir en pareja porque si no va a ser un poco complicado. Vale, dime. Sí, ahora métete. ¿Es recto? Ya verás. Va a molar, va a molar, la verdad. Me he metido un curro ahí que flipas. Hostia, que son cinco salas y todo. Sí, sí, sí. Ya la probaré. Pero es que el Minecraft ofrece muchísimas, tío, oportunidades, ¿sabes? De hacer trucos y tal con el redstone y tal. Y mola un montón. Hostias, vaya caída ahí aquí. Hostia, pobrecito el 8. ¿Ya ha terminado la puta mierda esta o qué? Sí. Yo me quedo igual. Yo también lo he perdido. ¿Dónde vas con un calamar? ¿Qué han dado? ¿Qué han dado? ¿Han dado? Bueno, me lo ha regalado Tanisen. ¿Qué han dado? Tiburón. Oye, no he llegado por el diente. Joder. Es que nosotros nos hemos perdido, tío. Es que no sabíamos dónde estaba. ¿Qué? ¿Qué? Deja de pegarse, Papus. Ese es el beso del demonio. Ese pato de goma yo quiero, ¿eh? Me subo. No, no, está bien, está bien, está bien. Dime, dime, dime. ¿Qué querías? Me han dicho que no te vas a presentar de alcalde, ¿no, Yaki? ¿Me voy a presentar o no me voy a presentar? En principio me han dicho que no. Pues... No lo sé, la verdad. Ya, estás ahí un poquito de dos, ¿no? No, es que la cosa es que no me apetece presentarme, pero... Ahora, que yo soy una persona que ha hecho algunas locuras, una persona polémica, pero también creo que puedo hacer bien de líder. Cref y Yaki, tienes que besar el tiburón. Es por ley. Es por ley. Mua. A ver. Grefg te toca. Ya está. Me sirve también. Ahí está. Claro, eso es lo suyo. Voy a buscar más gente, a ver, que lo tiene que terminar de besar. Destry, ¿qué pasa, bestia? Coño, Destry, la primera vez que la veo. ¿Que la veo? Que le veo, que le veo, que le veo. Perdona, que estoy un poco... Primera vez que la veo, esta niña bonita. A ver, Yaki, importante, al margen de la alcaldía. Esto te lo voy a decir ya a nivel personal. Pero no puede ser que estés en tortilla y hagas pocas horas de directo. Ya, ya, ya. Vale, pues al margen de eso estaba teniendo una conversación con Yaki, de la alcaldía. Y si no te quieres presentar, Yaki, si te parece podemos hacer una cosa. Yo he decidido que sí que quiero ser alcalde. Vale. Entonces, si quieres, me puedes decir las cosas que no ves bien del pueblo. Y yo las intento cambiar en el caso de que salga de alcalde. Y las meto en mis propuestas y promesas que, obviamente, tendré que... Mira, Grefg, yo te digo una cosa. Yo te voto y te hago alcalde porque yo tengo influencia en el pueblo. ¿Vale? Pero con la condición de que yo soy tu segundo. Hostia. Hostia. No, no. Esto ya es España. Salgo yo de presidente. No, claro. Yo soy Pablo Iglesias. Me cago en mi puta madre. Yo me presento por el pueblo, ¿sabes? Yo no quiero ser político. Lo de la casa en la moraleja y eso, eso es una cosa que vendrá a futuro. No digas cosas fundables, Jackie. No nos vamos a meter en... Pero, vamos a ver. Pero que es verdad que Pablo Iglesias se presentó a la política por el pueblo. Yo también, joder. O sea, tú, Jackie, quieres estar en el poder pero sin tocar el poder, ¿no? No, no, no. Yo quiero estar en el poder con Grefg porque tengo que controlarlo un poco. Es que yo no me fío de Grefg. Se ha ido la voz media ahora, tronco. Esto es espectacular. A ver, la cosa es que yo no me fío de Grefg. Pero si yo estoy yo con él, las cosas pueden ir guay, ¿sabes? Para el pueblo. Si no, va a ser una autodistrucción. Porque si este hombre nos tiene que representar en un momento de calentón, le explota la casa de Lauron y a tomar por culo, ¿sabes lo que te digo? Es guerra civil. A ver, yo sé en las situaciones que no tengo que hacer eso. Pero, oye, me parece buena idea de que seas mi consejero o mi segundo para llevar el pueblo 3 hacia lo más alto. Eso me gusta. Entonces, si tú confías en que yo puedo salir y con tu apoyo lo podemos hacer, a mí me parece bien. Yo confío en ti. Puedo hablar con Trece. Bueno, Gemita yo creo que te votará. Puedo hablar con Génesis. Aunque está muy reácido tal, yo creo que te puede votar. Pero también te digo, Jacky, lo de que tú seas mi segundo, esto no puede salir de aquí porque si no la gente va a decir, ah, vale, que salgan Grefg y Jacky y tal, juntos, tienen ahí la alianza. Se puede liar un poco. No, yo creo que no. La gente lo está haciendo también. Yo soy un poco libre de luego elegir a mi consejero. No, no, no. Tú no eres libre de elegir a nada. Yo tengo favor político. ¿Tú quieres mi favor político? Me tienes que firmar un papel. Si no salgo yo, no te jode. No me estás entendido. Yo tengo libertad ante la gente, ¿entiendes? No, pero bueno, que no pasa nada, que la gente lo sepa. Pues yo voy a hacer política por ti. O sea, yo voy a hablar con gente para que te vote. Claro, pero yo no quiero que a la gente le digas que tú me vas a votar porque te voy a ponerte segundo, porque eso se ve el enchufe, ¿entiendes? Pero no es un enchufe, es que somos un partido. De hecho, tenemos que hacer un partido ahora. Partido unados por siempre. Unados por siempre, me gusta. Eso no vende mucho, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí vende. Sí vende porque la gente se solidariza con los más desfavorecidos. Tiene sentido que Jacky sea mi segundo porque es la segunda persona más fundada después de mí, entonces. Exactamente. Eh, depende, eh, depende de la época, también te digo. Mirad esa abeja, eh, chicos. Mirad esa abeja, mirad esa abeja, mirad esa abeja, mirad esa abeja. ¿La estáis viendo? Un buen tiro. Que viene a picar, eh. Le he dado, eh. Le he dado así, espectacular. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Tranquilidad. Ahora no lo voy a dar ninguna vez. Que ojo que viene. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres que firmemos el contrato o no firmamos el contrato? Sí, pero el contrato es que... No, el contrato sí firma. No, no, sí, sí. Pero, bueno, di las condiciones del contrato y te digo si estoy de acuerdo. Las condiciones son las siguientes. Yo te ayudo a que salgas al alcalde, que de otra forma lo tendrías difícil, porque yo tengo bastantes votos. Con esos votos tú sales al alcalde y yo salgo de segundo tuyo. Yo no quiero tomar decisiones ni nada, eso te lo voy a dejar a ti. Pero te voy a aconsejar, si te va la olla, tengo también mano de decir, oye, a este hombre se le ha ido la puta pelota, tenemos que pararle. Yo sé que tú quieres tener vanga ancha. Vamos a ver, una cosa es lo que yo haga como grefunado y otra cosa es lo que voy a hacer como alcalde. Yo no voy a hacer como alcalde y voy a decir, vamos a poner cuatro TNTs en la casa de mi padre. Entonces, como lo vas a hacer, escúchame, tú sabes la historia de Steve Jobs, ¿no? Que lo tiraron de su propia empresa. Pues tú eres Steve Jobs, ¿me entiendes? Si lo haces mal, yo, el consejero delegado, te mando a tomar por culo, Gref. No, no, me parece bien si hago las cosas mal, pero hay que entender la diferencia entre tomar decisiones como grefunado para que me funen a decisiones en todo el grupo. Vale, eso lo entiendo. Yo eso lo voy a valorar. No lo quiero arrastrar a la fundación. Yo eso lo valoro, lo voy a valorar, Gref. Tú quieres, como alcalde, liar una parte, yo voy contigo. Pero hay que hacerlo de manera, ya sabes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¡Hostias! ¡Firmado! No sé. Quiere petar tanto. ¿Qué es esto? Hay que revivirlo, no podemos dejarlo ahí. No podemos dejarlo, ¿no? A ver, podríamos dejarlo, pero no sé. Que hemos bajado a picar hierro. ¡Hierro, hierro! Yo soy una armadura de... Hombre, no, no te vamos a dejar aquí, hombre. Era una bromis. Gracias, gracias. Encima que te tira el perro. Me quedas sin comida ya, eh. Yo también, eh. Vamos a ir volviendo porque esto... Pero Yaki, escúchame. Eh. Tú has dicho que han avisado de la misión. ¿Dónde? Creo que en Discord, ¿no? ¿En serio? Igualmente en... Yo creo que sí. Siempre lo anuncian. Creo que todas las semanas hasta ahora hay algo, eh. No me he enterado porque he ido ahí al búho y había... Podría haber sido un... Pero cuidado. Pista. Empiezo por tres. El poder del palo está adentro. Hábleme y tendrás el poder. Empiezo por tres. Eh... Uf. ¿Qué número puedes, eh? Empiezo por tres. El trece. Empiezo por tres. Solo tengo tres intentos. Tres veces tres. Esa es buena, eh. Bien reducida. Creo que faltan pistas. Esta es buena. Y son cuatro dígitos, ¿no? Perro. Venga, Distri. Suerte con vuestras elecciones. No te quiero tirar, eh, Grefg No te quiero tirar, eh, perro Ya, ya veo Te voy a ver tirado, eh Es que esta hacha empuja un montón, eh Bueno, Destry, habla lo que quieras ¡Viva el vino! ¿Sabes? Esta hacha empuja un montón Tiene empuje 2 A ver, dame Dame el culete, va Luego tendrás la tuya Por cierto, ¿sabes que te puedes poner la armadura invisible? Sí, ¿no? Con cristales, creo Sí, habría que hacerlo, ¿no? Pero incluso la que se compra en la tienda Eh, yo creo que sí Es que yo lo probé y creo que solo me salió con la de hierro Pero no lo sé Uh, para el lime Para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!